Javier Aguirre Otra vez Javier Aguirre Me echaron a Jimmy Y me ponen a ¿Dónde está el escudo? A Javier Aguirre A ver, ya me volví a ilusionar ¿Sí? Yo sí ¿Tú no? Pues porque nunca estuviste ilusionado Más bien me entristeció que hayan corrido al Jimmy, pero primero Hace mucho nos veíamos Estoy de acuerdo ¿No te gustó? Pues Javier Aguirre Era la mejor opción, ¿no? Oye No soporto que no haya continuidad O sea, no lo aguanto ¿Sabes qué es lo peor de todo? Voy a dar, antes de entrar En lo de Javier Aguirre, quiero Recordar esas palabras de Ibar Cisniega Y de Julio Davino En cuanto terminó la participación de México En la Copa América Siendo tajantes y recalcando Que la continuidad era Era lo principal Y que ellos iban a continuar Y que el Jimmy había hecho lo suficiente Para continuar con su proceso Todavía Ibar Cisniega llega aquí Al aeropuerto de Toluca Y dice Jaime Lozano continuará Y seguirá siendo director técnico De la selección nacional El cuerpo técnico no está en duda Y entonces Se contradicen en el video Que sacan de anunciando a Javier Aguirre Y todo eso, ¿no? ¿O tú qué opinas? Yo estoy hasta la madre de que no haya continuidad ¿Y por qué Javier Aguirre? ¿De verdad seguimos creyendo que Javier Aguirre es la solución? ¿No se ha cansado de probarnos una y otra vez que no ves? Mira, Javier Aguirre es como tu casi algo Que siempre te ha gustado Y que siempre lo intentas Pero al final nunca, nunca, nunca se arma Y nunca pasa nada Porque, a ver Así como que tú casi algo siempre te gusta Javier Aguirre me cae bien Y así como siempre le echas ganas Para que funcione la relación Así yo veo que Javier Aguirre le echa ganas Así veo que Los jugadores le echan ganas Que su cuerpo técnico le echa ganas Pero nada más no Y cada vez que regresas y lo vuelves a intentar Cada vez es que vuelve a fracasar Intentas otra vez En otros años ¿Vuelves a intentarlo? No Por más que los dos ponen de su parte Por más que los dos se quieren Por más que los dos se gustan y están enamorados Lo que no nació para funcionar No va a funcionar nunca Y Javier Aguirre es así Me cae bien Es bueno Es guapo Es buen director técnico Toma whisky Mienta madres Mienta madres Es mexicano Patea jugadores Patea jugadores Quiere triunfar Y quiere triunfar Y nosotros queremos que triunfe Pero cuando no es ahí No es ahí Y con Javier Aguirre no es Pero no es No es un buen mentor para el proyecto a largo plazo Que es Rafa Márquez Digo A ver Vamos Paremos con ese Paremos con ese cuentazo de El mundial en casa y la chingada Por favor Perdón ¿Cómo que paremos con ese cuentazo? Espérame déjame terminar Es que lo que quiero explicar A ver Paremos con ese cuentazo del mundial en casa y la chingada Porque México va a jugar Si bien nos va cuatro juegos Tres juegos En México Y los demás van a jugar en Estados Unidos Que esos de grupo No preocupan No preocupan No preocupan Es un mundial que va a ser de cuantas selecciones De cuarenta y ocho selecciones Sí O sea no pasar de ahí Por piedad ¿No? ¿Qué somos? ¿No? ¿De qué me estás hablando? Por piedad Ok Por eso digo Paremos con eso del mundial en casa y la nostalgia y que No, y que el mundial en casa tenemos que dar un buen espectáculo Paremos con esa madre En este momento la selección mexicana vive su peor bache histórico, mundial Es tenebroso, es fascífico Y todo eso acompañado de un señor que preside, como lo es Juan Carlos Rodríguez Que lo que sabe es hacer negocio Ok Cosa que la selección mexicana no necesitaba La selección mexicana, antes de que llegara Juan Carlos Rodríguez, la bomba Era una de las selecciones más rentables y vendibles del mundo No necesitábamos de ese güey para que vendiera más la selección Sí Entonces, ¿a qué viene esto? La economía mejora, pero deportivamente somos un asco Entonces, hoy en día se toman decisiones drásticas Y digo drásticas porque no trajimos a Javier Aguirre otra vez No trajimos a Carlos Ancelotti O sea, digo drásticas porque bueno, es sacar a un chavo que lo estaba intentando Y estaba dando su mejor esfuerzo como era Jaime Lozano Con una buena proyección, creo que le acaban de arreglar su carrera En mi punto de vista, le arreglaron su carrera Como director técnico Y Barcín Niega, Dulio Davino y Juan Carlos Rodríguez Le acaban de arreglar la carrera a Jaime Lozano Lo único que los puede rescatar a Jaime Lozano Es ir a un equipo con poder económico y sustento económico Que pueda darle y comprarle a los jugadores Pero bueno, hoy traemos a Javier Aguirre Porque es el que nunca falla Porque es el que la gente quiere Porque es el que va a estar ahí Etcétera, etcétera Y así va a ser y así fue toda la vida Es lo que digo Es casi algo que siempre está ahí Pero que nunca acaba funcionando Ahora, vamos a ser realistas ¿Qué director técnico podría haber llegado? Dime uno Dime uno, mexicano Vamos a reducir el bombo Y vamos a decir Dime un técnico mexicano que puede haber llegado Einstein Albert Einstein lo dijo La definición de estupidez Es hacer lo mismo una y otra vez Y esperar diferentes resultados No lo digo yo Lo dijo Albert Einstein Y es lo que está haciendo México Otra vez Aguirre Esperando diferentes resultados ¿Por qué? No sé Con un proceso ya más largo Hay que reconocer Con un proceso no llegó de bombero La vez posada llegó de bombero O sea, 3-14 eliminatoria Dos partidos antes Las dos veces 3-14 eliminatoria Dos partidos antes Ahora ya con un proceso de dos años De trabajo De microciclo Según lo que dijeron Van a vivir en México Lo establecieron Lo esclarecieron en su conferencia Y a mí la verdad es que sí Me ilusiona Me ilusiona más por Rafa Márquez No tanto por Javier Aguirre Me parece que puede ser un buen mentor Para Rafa Márquez Sí Hay quien decía que Cómo dejó el Barcelona Vamos Dirigiar el Barcelona Academy No dirigir al primer equipo O sea, dirigir al Barcelona Academy Es como dirigir ahorita No, no Es como dirigir Lobos Guap En tercera premiere Pero se interrumpió un proceso Sí, se interrumpió el proceso De Jaime Lozano Que para mí... No, se interrumpió el de Rafa Márquez también En el cual pudo haber hecho carrera en Europa Se interrumpe su proceso No, yo creo que no Lo cortas Yo creo que Rafa Márquez estaba Es como cuando mandas muy temprano Al chamaco a Europa Cuando Lainez se fue muy rápido a Europa Pero lo mismo ¿Para qué mandas directo? O sea, que... Hablas de que acaban de quemar a Jaime Pues estamos enfrentándonos En que a lo mejor Los queman a Rafa Márquez Como director técnico Yo no creo que quemen a Rafa Márquez Puede ser una opción Ojalá no Ojalá, porque creo que Rafa Márquez Es uno de los estandartes más grandes Que tenemos como seleccionados nacionales Sí Y ojalá no lo quemen Yo lo único que digo es Que de verdad La directiva es un asco Y así como se fue Jaime Lozano Y dio las gracias Y les dijo Güey, quédense ustedes con su cagadero Y a mí no me metan A mí no me embarren Le manosearon la convocatoria En Copa América Y que no lleves a Henry Porque ya está grande Y que no lleves a tal Porque también ya está grande Y que este proceso De renovación De edad Y todo este tipo De recambio generacional Y todas esas pendejadas Que se inventaron Entre Julio y Davino Y eso porque Y a mí Yo jamás voy a entender Si un jugador tiene 30 O más años Y está para ir a la selección Tiene que ir a la selección O sea, paremos Toni Kroos fue E hizo una gran Eurocopa Con 30 o más años 34 años Sí Si está o no está No porque Vas a encontrar un chavito Que tiene 21 Creas que puedes Forzarlo a jugar Una competición importante Y de ahí forzarlo A una evolución Futbolística De acuerdo De acuerdo Si tiene que ir Tiene que ir No tengo esperanzas ¿Por qué? Porque ya el pasado Nos demostró Dos veces Y quiero que triunfe Aguirre Quiero que triunfe Y yo quiero que él triunfe Y le creo que él quiera México Y sé que él quiera México Y sé que él quiera México Y sé que él le pone huevos Y sé que él quiere triunfar Y sé que todos alrededor Queremos que triunfe Pero ya O sea La vida ya nos demostró Dos veces que no O la tercera es la vencida O tú dime La tercera es la vencida Yo creo que es un proceso Totalmente diferente Para empezar Cuenta con jugadores Con características Características y capacidades Totalmente diferentes A las de las selecciones anteriores Digo podemos En un siguiente video Podemos revisar los dos onces Con los que juega En las copas del mundo Y me parece que podemos encontrar Un once muy superior Hoy en día Con Oscar Pérez en todos ¿No? Pues bueno Y ese es otro tema No, no, no Sí, sí, sí O sea, me refiero a que podemos Podemos encontrar un once superior El día de hoy En cuanto a nombres En cuanto a calidad Con una diferencia de ocho años Oscar Pérez en todos Con una diferencia de ocho años No, y lo acabo de sacar del retiro Para que no, no es cierto No, pero yo sí estoy esperanzado A ver, nunca dejo de apoyar al tri Nunca lo dejo No lo dejaré de apoyar Sí creo que la selección mexicana Sigue siendo mal dirigida Un señor que está más preocupado Por la parte económica Como son todos los dueños Y que eso no va a cambiar Porque seguirá yendo a Estados Unidos Sí A defraudar al paisano Ese es otro tema Que toquemos en otro video Chorote al vecino Que está construyendo Chorote al vecino Díganos en los comentarios Qué opinan sobre esto